Bueno, en este momento vamos a ir a convencer a Lucía, a ver si se quiere bañar. Vamos a ver qué está haciendo. Acompáñenme. Vamos a bañarnos. Creo que ella está escondiendo. ¿Se está escondiendo, Lucía? Sí. Lucía, ya te encontré. No. Vamos a bañarnos. No. A esta chica no le gusta bañarse. ¿No te gusta bañarte, Lucía? No. ¿Por qué no te gusta bañarte? Yo le estoy asustado. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de qué? ¿Por qué? No tienes que tener miedo. No. Vamos a bañarte, vente. No. Mira, ahí te están viendo, mucha gente. Tienes que bañarte. Sí. Todos los días te tienes que bañar. Vamos, vente. Pásale. Vamos. Porque tienes que estar limpia. Tienes que bañarte todos los días. No, no. Vente. ¿Qué? No. Vente. Vamos. Vamos. Pásale. Chapa fea. Si no, vas a huelar bien feo. Vamos a lavarte. Estas pompis. Creo que la comenté, vamos a ver. Ok, ahorita ya se está cambiando, se está quitando la ropa y ahorita la voy a ir a bañar. ¡No! ¡Bañar! No le gusta bañarse, mira, mira. ¿Puedo ir a bañarme? Veo ahora. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? ¡Ay, ya te bañaste! ¿Ya ves? ¿No te querías bañar? ¿Casi? ¿Casi me? No, mira. ¡No me vean! ¿Qué quieres dar a los niños que no se quieren bañar? ¿Cuál es el consejo que le vas a dar? ¡Sí! Que se tienen que bañar. ¡Ay, voy! ¿Ah? ¡Ay, voy! Dí, que se tienen que bañar. ¡Ay, voy! ¡Sí! Para que estén limpios. ¡Que estén limpios! ¡Limpios! ¡Ay, voy! ¿Ah? ¡Ay, voy! ¡Sí! Ok, ¿cuál es el consejo que le vas a dar? ¡Que se tienen que bañar, Dí! ¿Qué vas a decirles? ¿Que se tienen que bañar? Ah, ok, pues. Ok, amigos. ¡Hasta luego! Ok. Ok, aquí está Lucía. Ya se acaba de bañar. ¿Deberíamos empezar? ¡Ah! ¿Ya te bañaste, Lucía? ¡Ay, voy a ver! ¡Oh, mira a ti! A ver, modelame tu vestido. ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Ya te bañaste? ¡Sí! ¿Quién te bañó? ¡Muy bien! ¿Sí? ¿Cómo te sientes ya que te bañaste? ¿Ya te sientes mejor? ¡Sí! ¿Te sientes limpia? ¡Sí! ¿Sí o no? ¿Ya veas la importancia de poderse bañar? Tienes que bañar todos los días. ¿Y ahora sí vas a estar lista para salir? ¡Sí! ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¡Bail! Ok. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¡Tienes que bañar! ¿Ah? ¡Tienes que bañar! ¡Oh, wow! A ver, baila. ¡Bail! ¡Bail! Oh, wow! ¡Bail! 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 amiga, despídete, despídete de los amigos, despídete, y les nos vemos en la próxima amigos, nos vemos en la película, ok, ok, visión cumplida, Lucia ya está bañada, 100% ya está bañada, ahora el sábado, sábado, ¿qué fecha es ahora? ¿qué fecha es ahora? ¿sí sabes la fecha de ahora? ya, ok, ahora el sábado 14 de diciembre del 2019, y aquí está Lucia, ok, despídete, despídete, Adiós, guapa, adiós, guapa, saludo, ple palka, compassion, perfect support, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás haciendo ejercicio, Lucía? Ok ¿Te gusta hacer ejercicio? Ok, Lucía ¿Dónde vamos ahora? Afuera Afuera ¡Vamos allá afuera pues! ¡Vamos a! ¡Es frío! ¡Es frío! ¡Vamos a ver los signos! ¡Vamos! Lucía no le gusta los gatos ¿Te gustan los gatos? ¿Cómo se llama este gato, Lucía? ¿Cómo se llama este gato? ¿Cómo se llama este gato que está aquí? ¡Chica! ¿Está la chica? ¿Quieres darle de comer a la chica? Ok, pues Voy a darle de comer Allá adentro está la comida Aquí te espero, Lucía ¡Apúrate! Aquí te está esperando la chica ¡Corre! ¡Corre! Aquí está chica Ahí está Aquí está Rocky Aquí viene Lucía Con la comida ¿Y mi hija? Sí Ok, dale de comer ¿A quién le vas a dar de comer? ¡Chica! A chica, ok Dale de comer a chica ¡Ok! ¿Hechas ahora toda? ¡Échasela toda! Toda, toda, toda ¿Para qué? Aquí está Lucky Ahí está Rocky Esta chica Ahí está Lucía Ok Dale a Rocky aquí Aquí dale a Rocky Aquí Ahí aparte Ya No, no, no A Rocky nada más A Rocky Dale ahí a Rocky Nada más a Rocky Nada más a Rocky Dale, échale ahí Todo Todo, échaselo todo Todo, 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 todo Todo Ok Pónselo ahí a Rocky Y coma Aquí a Rocky Ok, vente Lucía Pero Chica, le está hungry It's ok Ahorita va a comer Así le da de comer Lucía A los gatos Aquí está Lucky Lucky Mírala Aquí está Chica Aquí está Rocky I can see Rocky Aquí está Rocky Aquí está Lucía Y de Emma Y de Chave Cierra la puerta Y de Mami Y de Mami también Y de Mami también Y de Mami también Y de Mami también Ok Rápido 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 I am Right here Chica Vamos a ver a JD Yes Preséntanos a tu perro Vamos a ver a tu perro Enséñame a tu perro Este es JD Vamos JD Este es tu JD Hola JD Este es JD Míralo I want to see him too I want to see him JD Se llama JD I want to see him too No, no, no ¿Cuál? Presenta a tu perro ¿De quién es ese perro? Míralo Ese no es tuyo Ese es de tu mamá That was mine No Es de tu mamá Yeah Ok 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 ¿Quieres salir? JD No No Vamos atrás JD JD ¿Quieres salir? No JD no quiere salir Porque luego se corre Y se va lejos Y después No lo vas a poder agarrar Míralo Ahí está Hello JD 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 Miralo Ahí está JD Miralo Ay JD Saluda a la cámara JD Saluda a la cámara ¡Mira los hoyos que hace JD allá! Bueno para hacer hoyos Son bien buenos para hacer hoyos Allá está haciendo hoyos allá, con JD. Míralo, míralo. Míralo. Oh, JD, bueno. Bueno para hacer hoyos, JD. Bueno para hacer hoyos. Amado que eres. Ok, ¿dónde estamos? En el parque. Ok, ¿qué venimos a hacer aquí? ¿Te divertirnos? Vamos por aquí. ¿De aquí? Sí. ¿Y sobre esto? Este es el parque. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Vas a tomar agua? Sí. Pero no hay agua. Mira, no sirve. No sirve. ¿Es bien? Vamos, vente. Está frío. ¿Dónde vamos a ir? Grandmas. ¿Ah? Grandmas. Grandmas. Mira, vente, vamos por allá. Sí. 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 Vamos a ir este lado. Sí. ¡Vamos aquí! ¡Vamos! Aquí está Lucía, ¡vamos Lucía! Pásale Ok, amigos, estamos en el parque de aquí, de este pequeño puerto que se llama Campana Estamos acompañados de mi hija, Lucía ¡Saluda a la cámara Lucía! ¡Dale hola! ¡Hola! Ya, estamos aquí, vamos a ir a caminar un ratito Ok, está un poquito frío, ¡vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vente! Ok ¡Está frío! ¡Forty Niners! ¡Forty Niners! ¿Dónde están los 49ers? ¡Azú! 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 ¿Qué encontraste? A ver... Enséñame qué encontraste ¿Qué encontraste Lucía? Enséñame A ver, enséñame qué encontraste ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esa flor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Pues la verdad ni yo no sé cómo se llama A ver, soplale 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 ¿Estás listo? Sí ¿Ya acabaste, Lucía? Ok, vamos a seguir caminando Ok, Lucía ¿Quieres jugar un juego? Sí Ok, ¿qué clase de juego van a jugar? I go thick Ok, vamos I go high right here ¿Dónde? Look, over there Ya te vi No, Daddy Mande Ok 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 Ahí voy Uno Uno Dos Tres Cuatro Here I come You ready or not Where are you? Oh, there you are I found you Te encontré Ahhh I found you 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 But you It's time, Daddy Ok, Lucía ¿Te divertiste? Yeah ¿Ya? I was tired I was tired ¿Te cansaste? ¿Verdad? Ok, vámonos para la casa entonces Ok, señores Aquí andamos con mi hija Lucía Divirtiéndonos en el parque Lo único malo de que está frío Ahí es sábado 14 de diciembre del 2019 Esa agua no vayas a tomar, esa agua está sucia Ok No, esa no se toma Pásale, vamos Sígueme los buenos Vente Cuidado Vente Gracias por ver el video. 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 Gracias. En este viaje que fuimos al parque con mi hija y gracias por compartir. Si te gustó este video, por favor comenta, dale like y comparte. Bien, dale like y comparte. No, así, así. Bien, Lucía. Despídete. Dile, thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye. Okay. Bye. 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 Gracias por ver el video.